Margarita Llamo a mi cuñado y a mi compadre Busca la botella y sirve menos trago Quiero amanecer contigo gozando Quiero amanecer contigo ponchando Quiero amanecer contigo bailando Quiero amanecer contigo gozando Vete muñequita para mi corazón Vete muñequita para adorarte Vete muñequita para estrecharte Vete muñequita para besarte Oye Margarita ven a bailar Que te paro alegre que aquí te traje Oye Margarita ven a bailar Que te paro alegre que aquí te traje Llama a mi cuñado y a mi compadre Busca la botella y sirve menos trago Llama a mi cuñado y a mi compadre Busca la botella y sirve menos trago Quiero amanecer contigo gozando Quiero amanecer contigo bailando Quiero amanecer contigo tomando Quiero amanecer contigo ponchando Vete muñequita para mi corazón Vete muñequita para besarte Vete muñequita para estrecharte Vete muñequita para besarte Conqueñe el emp Kö sieve menos trago Resaca contigo por la roca Vete muñequita para destino